El año pasado, cuando ya un poco estaba la decisión y la noticia, la confirmación de la escuela de que iban a tener nuevas instalaciones, acá en el sector rural concretamente, con campo a disposición, nos parecía importante tomar contacto con la directora y en ese caso veíamos también paralelamente cómo se estaba trabajando con la red forestal de INTA en Junín, en Vedia, en toda la zona, también el 9 de julio. Empezó con una capacitación virtual a los alumnos y a los profesores de la escuela sobre la importancia de forestal en la provincia de Buenos Aires, su potenciabilidad económica y su complemento con la actividad ganadera. A partir de ese taller surgió la posibilidad de armar este módulo y seleccionamos cuatro variedades que ya tenemos probadas dentro de la red forestal de Álamo, que andan muy bien. Una es el australiano 129-60, el R-22, el Stoneville 67 y el Stoneville 109. La implantación de las etacas básicamente va a ser en la zona de la parte más alta, porque el campo de la escuela se divide, son 124, 134 hectáreas, en las cuales hay una zona baja, salitrosa y una zona alta que tenemos, que es donde estamos ubicados ahora y del otro lado de lo que es el arroyo. Entonces, ubicarla en esta zona donde se va a generar la producción ganadera y vinculado con las especies acordes a las que nos dieron los medios. Entonces, nos recomendaron hacerla en la zona más acorde posible. La idea, bueno, es que nosotros, aparte de formar chicos para el ámbito socioproductivo Chivicoy, estamos formando ciudadanos que no sabemos dónde van a terminar el día de mañana. Entonces, la idea es dar un abanico de posibilidades para todos los chicos en el cual tengan conocimiento de todos los tipos de producciones que existen, agroganaderas y forestales, en este caso, que no hay mucho en la zona. Concretamos como para hacer esta visita acá en el predio, en las propias instalaciones y tratar ya de dejar, digamos, por lo menos la primera parte, digamos, de lo que sería la plantación del módulo, ya con los chicos y con los profesores, con el jefe de área. Un poco la red forestal lo que intenta es esto, ¿no? Multiplicar los espacios de conocimiento en materia de promoción forestal. Se suma ahora Chivicoy a los múltiples ensayos que tenemos tanto con la Agencia 9 de Julio como la de Junín, en Arribeños, en Junín, en Morse, en 9 de Julio, en Inchaustia. Ahora Chivicoy va a contar con un nuevo módulo silvopastoril, donde los alumnos van a poder aprender, digamos, una actividad económica que está invisibilizada, que es la actividad forestal, que tanto beneficios económicos y ambientales genera para el territorio. ¡Gracias!